Queridos hermanos de Vidas de Santos, gracias por estar aquí. Los invito a suscribirse al canal y activar la campanita para que no se pierdan ningún video. Hoy compartiremos la biografía de San Jerónimo, doctor de la iglesia. Jerónimo quiere decir el que tiene un nombre sagrado. Dicen que este santo ha sido el hombre que en la antigüedad estudió más y mejor la Santa Biblia. Nació San Jerónimo en Dalmacia, Yugoslavia en el año 342. Sus padres tenían buena posición económica y así pudieron enviarlo a estudiar a Roma. En Roma estudió latín bajo la dirección del más famoso profesor de su tiempo, Donato, el cual hablaba el latín a la perfección pero era pagano. Esta instrucción recibida de un hombre muy instruido pero no creyente llevó a Jerónimo a llegar a ser un gran latinista y muy buen conocedor del griego y de otros idiomas pero muy poco conocedor de los libros espirituales y religiosos. Pasaba horas y días leyendo y aprendiendo de memoria a los grandes autores latinos, Cicerón, Virgilio, Horacio y Tácito. De los autores griegos, Homero y Platón pero no dedicaba tiempo a leer libros religiosos que lo pudieran volver más espiritual. En una carta que escribió a Santa Ustokia, San Jerónimo le cuenta el diálogo aterrador que sostuvo en un sueño o visión. Sintió que se presentaba ante el trono de Jesucristo para ser juzgado y nuestro Señor le preguntaba ¿A qué religión perteneces? Él respondió Soy cristiano católico y Jesús le dijo No es verdad. Que borren su nombre y la lista de los cristianos católicos. No es cristiano sino pagano porque sus lecturas son todas paganas. Tiene tiempo para leer a Virgilio, Cicerón y Homero pero no encuentra tiempo para leer las sagradas escrituras. Se despertó llorando y en adelante su tiempo será siempre para leer y meditar libros sagrados y exclamará emocionado Nunca más me volvería a trasnochar por leer libros paganos. A veces dan ganas de que a ciertos católicos le sucediera una aparición como la que tuvo Jerónimo para ver si dejan de dedicar tanto tiempo a lecturas paganas e inútiles revistas, novelas y dedicaron unos minutos más a leer el libro que los va a salvar La Sagrada Biblia Jerónimo dispuso irse al desierto a hacer penitencia por sus pecados especialmente por su sensualidad que era muy fuerte y por su terrible mal genio y su gran orgullo Pero allá aunque rezaba mucho y ayunaba y pasaba noches sin dormir no consiguió la paz Se dio cuenta de que su temperamento no era para vivir en la soledad de un desierto deshabitado sin tratar con nadie Él mismo en una carta cuenta cómo fueron las tentaciones que sufrió en el desierto y esta experiencia puede servirnos de consuelo a nosotros cuando nos vengan horas de violentos ataques de los enemigos del alma San Francisco de Sales recomendaba leer esta página de Nuestro Santo porque es bellísima y provechosa Dice así En el desierto salvaje y árido quemado por un sol tan despiadado y abrazador que asusta hasta los que han vivido allá toda la vida mi imaginación hacía que me pareciera estar en medio de las fiestas mundanas de oro En aquel destierro al que por temor al infierno yo me condené voluntariamente sin más compañía que los escorpiones y las bestias salvajes muchas veces me imaginaba estar en los bailes de Roma contemplando a las bailarinas Mi rostro estaba pálido por tanto ayunar sin embargo los malos deseos me atormentaban noche y día Mi alimentación era miserable y desabría y cualquier alimento cocinado me habría parecido un manjar exquisito y no obstante las tentaciones de la carne me seguían atormentando Tenía el cuerpo frío por tanto aguantar hambre y sed Mi carne estaba seca y la piel casi se me pegaba a los huesos Pasaba las noches orando y haciendo penitencia y muchas veces estuve orando desde la anochecera hasta el amanecer y aunque todo esto hacía las pasiones seguían atacándome sin cesar Hasta que al fin sintiéndome impotente ante tan grandes enemigos me arrodillé llorando ante Jesús crucificado Bañé con mis lágrimas sus pies clavados y le supliqué que tuviera compasión de mí Y ayudándome del Señor con su poder y misericordia pude resultar vencedor de tan espantosos ataques del enemigo del alma Y yo me pregunto Si esto sucedió a uno que estaba totalmente dedicado a la oración y la penitencia ¿Qué no le sucederá a quienes viven dedicados a comer, beber, bailar y darle a su carne todos los gustos sensuales que pide? Vuelto a la ciudad sucedió que los obispos de Italia tenían una gran reunión o concilio con el Papa y habían nombrado como secretario a San Ambrosio pero éste se enfermó y entonces se les ocurrió nombrar a Jerónimo y allí se dieron cuenta de que era un gran sabio que hablaba perfectamente latín el griego y varios idiomas más El Papa San Damaso que era poeta y literato lo nombró entonces como su secretario encargado de redactar las cartas que el pontífice enviaba y algo más tarde le comendó un oficio importantísimo hacer la traducción de la Sagrada Biblia Las traducciones de la Biblia que existían en ese tiempo tenían muchas imperfecciones del lenguaje y varias imperfecciones o traducciones no muy exactas Jerónimo que escribía con gran elegancia el latín tradujo a este idioma toda la Sagrada Biblia y esa traducción llamada Vulgata o traducción hecha por el pueblo o vulgo fue la Biblia oficial para la Iglesia Católica durante 15 siglos Únicamente en los últimos años ha sido reemplazada por traducciones más modernas y más exactas como por ejemplo la Biblia de Jerusalén y otras Casi de 40 años Jerónimo fue ordenado sacerdote pero sus altos cargos en Roma y la dureza con la cual corregía ciertos defectos de la alta clase social le trajeron envidias y rencores él decía que las señoras ricas tenían tres manos la derecha, la izquierda y una mano de pintura que a las familias adeneradas solo les interesaba que sus hijas fueran hermosas como terneras y sus hijos fuertes como potros salvajes y los papás brillantes y mantecosos como marranos cortos toda la vida tuvo un modo duro de corregir lo cual le consiguió muchos enemigos con razón el Papa Sixto V cuando vio un cuadro donde pintan a San Jerónimo dándose golpes de pecho con una piedra exclamó menos mal que te golpeaste duramente y bien arrepentido porque si no hubieras ido por esos golpes y por ese arrepentimiento la iglesia nunca te habría declarado santo porque eras muy duro en tu modo de corregir sintiéndose incomprendido y hasta calopniado en Roma donde no aceptaban el modo fuerte que él tenía de conducir hacia la santidad a muchas mujeres que antes habían sido fiesteras y vanidosas y que ahora por sus consejos se volvían penitentes y dedicadas a la oración dispuso alejarse de allí para siempre y se fue a la tierra santa donde nació Jesús sus últimos 35 años los pasó San Jerónimo en una gruta junto a la cueva de Belén varias de las ricas matronas romanas que él había convertido con sus predicaciones y consejos vendieron sus bienes y se fueron también a Belén a seguir bajo su dirección espiritual con el dinero de esas señoras construyó en aquella ciudad un convento para hombres y tres para mujeres y una casa para atender a los peregrinos que llegaban de todas partes del mundo a visitar el sitio donde nació Jesús allí haciendo penitencia dedicando muchas horas a la oración y días y semanas y años al estudio de la sagrada Biblia Jerónimo fue redactando escritos llenos de sabiduría que le dieron fama y tuelo con tremenda energía escribía contra los herejes que se atrevían a negar las verdades de nuestra santa religión muchas veces se extralimitaban sus ataques a los enemigos de la verdadera fe pero después se arrepentía humildemente la santa iglesia católica ha reconocido siempre a san jerónimo como un hombre elegido por dios para explicar y hacer entender mejor la sagrada Biblia por eso ha sido nombrado patrono de todos los que en el mundo se dedican a hacer entender y amar las sagradas escrituras el papa clemente octavo decía que el espíritu santo leyó a este gran sabio unas luces muy especiales para poder comprender mejor el libro santo y el vivir durante 35 años en el país donde jesús y los grandes personajes de la sagrada biblia vivieron enseñaron y murieron le dio mayores luces para poder explicar mejor las palabras del libro santo se cuenta que una noche de navidad después de que los fieles se fueron de la gruta de belén el santo se quedó allí solo rezando y le pareció que el niño jesús le decía jerónimo que me vas a regalar en mi cumpleaños él respondió señor te regalo mi salud mi fama mi honor para que dispongas de todo como mejor te parezca el niño jesús añadió ya no me regalas nada más oh mi amado salvador exclamó el anciano por ti repartilla mis bienes entre los pobres por ti he dedicado mi tiempo a estudiar las sagradas escrituras que más te puedo regalar si quisieras te haría mi cuerpo para que lo quemaras en una hoguera y así poder desgastarme todo por ti el divino niño le dijo jerónimo regálame tus pecados para perdonártelos el santo al oír esto se echó a llorar de emoción y exclamaba loco tienes que estar de amor cuando me pides esto y se dio cuenta de que lo que más deseaba a dios que le ofrezcamos los pecadores es un corazón humillado y arrepentido que le pide perdón por las faltas cometidas el 30 de septiembre del año 420 cuando ya su cuerpo estaba habilitado por tantos trabajos y penitencias y la vista y la voz agotadas y jerónimo parecía más una sombra que un ser viviente entregó su alma a dios para recibir el premio de sus fatigas se acercaba ya a los 80 años más de la mitad los había dedicado a la santidad amén queridos hermanos los invito una vez más a suscribirse al canal y activar la campanita para que no se pierda ningún video recuerden que en la descripción y en el comentario fijado les dejo la lista de reproducción con todas las vías de santos narradas en español también recuerden seguirme en la comunidad de facebook para que seamos muchos los que oremos por el bienestar del mundo entero amén Dios los bendice hoy, mañana y siempre amén amén